Estas imágenes se viralizaron rápidamente durante el fin de semana. Era un carabinero que trataba de fiscalizar a este conductor que presumiblemente estaba bajo los efectos del alcohol. Quien al ver al funcionario se dio la fuga con él a la siga. Este hecho ha causado preocupación en las autoridades, principalmente la gobernadora de la provincia de Yanquiwe, Leticia Ollarse, quien junto con lamentar la situación dijo que pudo haber tenido serias consecuencias. Lamentablemente el carabinero se acerca a este conductor que estaba bajo el efecto del alcohol e intenta obviamente hacer el control vehicular. Esta persona se da la fuga poniendo en riesgo la integridad del carabinero, pero más adelante, unas cuadras más adelante, finalmente termina chocando contra otro vehículo y luego se dan las fugas, se esconde en un hotel donde fue detenido por carabinero. La autoridad dijo además que en el último tiempo y acrecentado por la crisis social del último mes, carabineros ha perdido cierto grado de respeto por parte de la ciudadanía. Yo creo que sin duda cada día la tarea de carabineros se ha puesto un poco más difícil, no solo porque hay un nivel importante de gente que está en la calle manifestándose, apiedrándolos, y por eso hacemos el llamado a mantener el respeto por la autoridad, por sobre todo también a responder a las reglas de tránsito, porque también hemos visto que algunos vehículos, por ejemplo, donde hay algunas esquinas que tienen semáforos y otras que no, hay gente que pasa con luz roja. Obviamente sabemos que estamos en una situación especial en cuanto a la contingencia, pero eso no significa que por eso no respetemos las señales del tránsito, las señales de peatones, siempre es importante el autocuidado y por sobre todo no tener acciones que pongan en riesgo la situación de cada persona, como a su vez de carabineros. Como un proyecto que buscará dar seguridad a instalaciones vitales para una comunidad, calificó al Intendente de Los Lagos la iniciativa presentada durante el fin de semana por el presidente Sebastián Piñera, el que permitiría a las Fuerzas Armadas salir a resguardar espacios llamados infraestructura crítica, esto sin la necesidad de establecer un estado de excepción. Para el jefe regional, el proyecto de ley presentado durante el sábado ayudaría a mejorar la sensación de seguridad, esto en el caso de ser necesario la presencia de las Fuerzas Armadas. Porque es una forma de generar un avance en lo que es la paz social. Todos queremos vivir con tranquilidad, nadie puede vivir sin los servicios esenciales, todos queremos proteger nuestra infraestructura crítica y a mí me parece bien también el hecho que esta responsabilidad se le pueda entregar a las Fuerzas Armadas para liberar precisamente recursos de carabineros que tiene la obligación constitucional y el mandato para mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Hechos que han ocurrido durante el fin de semana en Puerto Mónique para las autoridades, por una parte, dejan evidencia como la Policía Uniformada ha estado expuesta al debate público en su actuar, mientras desde el otro lado un proyecto de ley busca poder sacar a las Fuerzas Armadas a resguardar lugares que resultarían vitales a la hora de algún ataque.